Seguimos hablando tú y yo. She is my sister. El domingo. Este es el culto. Fue más bien. Llevó. Ya pasó algo. Vendré a cambiar algo. Pero no, gracias a Dios. La pasamos más bien y ya. Después hemos hablado por la madrugada. Seguimos hablando hoy porque... Ah, igual es muy... Se me encanta. Y yo todo lo recuso. Bueno. Sí. Hoy me corté la cosita de esta. Quieren, se me recogieron para arriba. Me cortó el mundo. Pero si me lo puse, era hasta aquí. Cuando me cortó aquí, era para arriba. Sí. Cuando me cortó el pelo mojado, se tiran más. Cuando yo veo que hay un caracol. Cuando tienes el pelo, la se lo hace. Y con el pelo mojado, te quedan más. Y entonces... Vamos a hacer frente, ¿no? Y entonces... Bueno, pues entonces... Ya hicimos bañón. Ya te digo, ya fuimos a ver el templo, vamos por la mañana. Y eso también la comida para la... Cuando la cancha es justo aquí, en el barrio. Pero... Estábamos muestradables. Y yo... Yo sé que a mí me cortó. No sé cómo. Después todos nos somos... Como esto. Y yo... Porque durmo a 3 y 4 años. ¿Verdad? No, a 20 años. No, a 20 años. No, a 20 años. Sí, bueno, a 20 años. ¿Por qué están en el barrio? Sí, bueno. De 3. ¿Por qué están en el barrio? Quieren. Bueno, no tenemos nada. Sí, eso fue por ponerlo a mí entonces, Diego. Brave, la culpa fue mía, que no estuviera su esposo en el aeropuerto. No, no es correcto. La culpa es en los dos. Primero mía. ¿Por qué tú? Porque tú es la primera a leer. Y ya los nepios de tu mundo, 2 y 30 pm, listo por la noche, corre. El cargo, la máquina. No, sí, sorprendido. Muy rápido, muy rápido. Ya no miramos más el correo. No, sí. Yo esperaba el aeropuerto por 23 horas. No, gracias a Dios que viene. Pero ¿cómo la encontró cuando llegó? Más linda. Ella. Cuando llegaste, ¿cómo la encontraste? No, ella es fea, con toalla y no pintura, nada. Más linda, como Dios la trajo al mundo. Más linda. Más linda. Pero mi reina siempre. Así me. Dile eso en español. Ella necesita, necesito, 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 una amiga tranquila. Sí, porque mi esposa cubana es muy loca. No, no estoy crazy. No, no estoy crazy. No, no estoy crazy. Sí, tú me dices, yo soy crazy. I'm crazy. No. This is your word, not mine. I'm not crazy. ¿Y qué es su palabra? ¿Cuál? ¿Cuál? ¿Explosiva? No. No. Tú, tú me dices. Ay, ven. Ay, ven. Ay, ven. I'm so crazy. No, no, porque a veces digo, ay, tú me dices, muchachos, por eso, espérame. No sé qué es porque eso. ¿Quién es? No tomamos mi oro. No, yo le dices, no, 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 no. Lo le dices que ella ha estado cuatro años en prisión, pero yo le digo que ella, ella ha estado, tiene que adaptarse, ella ha que empezar. Lo le dices que él no ha venido esos cuatro años y porque él está en mis hijos, por eso va a aprender, sí, entonces la gente a veces no lo creen y es el chiste de eso. Bueno, gracias a Dios, yo estoy muy bien. ¿No? Bueno, tell everybody goodbye, bye, bye, bye. Bye. Good luck to you. Ok, chau. Good luck to you. Curious, I'm through the darkness of the night. Curious, I'm when I go and will you follow. Curious, I'm on a highway in the light. When I was young, I thought of growing old. Of what my life would mean to me. Would I have followed down my chosen road? I only wished what I could be. Curious, I'm down the road that I must travel. Curious, I'm through the darkness of the night. Curious, I'm when I go and will you follow. Curious, I'm on a highway in the light. Oh, 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 oh. Oh, oh, oh. Oh, 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 oh. Oh, 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 oh. Curious, I'm down the road that I must travel. Gracias por ver el video.